Recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada Pa mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero Y puro bueno No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera Que falte mucho chico No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Con todo el traje de charro No más un puño de tierra Así es que no hay que creerse mucho Porque quién sabe cuándo le toque a uno Pero que Diosito se tarde Muchos años El día que yo me muera El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Ya les dije que si me muero Antes que mi mujer que la maten Y que la entierren conmigo No más un puño de tierra La prensa colombiana La prensa colombiana La prensa colombiana La prensa colombiana La prensa colombiana